hola qué tal es de nuevo aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta información nos ha llegado de sorpresa a todo el mundo a parecer soft encontró pues datos de la siguiente caja grande no tengo ni idea de cómo lo hizo desde ahora les digo que tomen esto con un granito de sal porque puede que sea nada más un truco de soft nada más para engañarnos un rato pero sí a parecer soft encontró lo que va a contener la nueva caja la siguiente caja después de la que viene después de la mini caja por eso es que digo que está muy raro entonces como dije tómenlo como si puede que sea cierto puede que no sea cierto pero bueno ahí está toda la lista de cartas si la quieren ver de todas maneras está en mi disco link en la descripción pero por ahora vamos a ver lo que lo que puso soft precisamente y bueno este es básicamente el vídeo de cuando sale la caja cuando lo vi dije es que no puede ser pero bueno ahorita voy a decir también mis mis teorías de cómo pudo haberlo hecho en caso de ser falso aquí se presenta y se fijan ahí está sangan y la hacha también dice que elemental hero gaia mermel abismegalo ua midfielder y galaxy cyclone ahorita voy a poner todas estas cartas para que las veamos no voy a ver todas las de la lista porque serían demasiadas pero nada vamos a ver las que están aquí como dije va a salir cartas de la selección de hecho de la mini selección box es sangan y algunas otras y también como vieron ahí hay una carta extra ahorita también lo voy a ver pero primero vamos a ver la carta que creo que va a ser el emblema de este deck esta caja perdón elemental giro gaia para hacer esa fusión necesitas un elemental giro cualquiera y un monstruo de tierra cualquiera este monstruo no puede ser como cada especialmente excepto por fusión cuando esta carta es como cada por medio fusión selecciona un monstruo boca arriba que controla tu adversario hasta el final del turno el ataque de ese monstruo se ve reducido a la mitad y esta carta gana el mismo ataque ah la veo bien supongo pero bueno es una fusión entonces luego tenemos el mermel abismegalo esta esta y la ua ya la habíamos visto en las filtraciones anteriores sobre el evento de tabletop que supuestamente van a ver decks que incluyan estas cartas entonces imaginábamos que iban a venir pronto ya sea en la siguiente box que sería esta o en algún deck de estructura pero bueno al parecer pues si es una es una box no entendemos cómo es que sale tan rápido pero bueno 2400 y dice puedes descartar dos monstruos de agua diferente a este a tu cementerio convoca este monstruo en modo especial desde tu mano cuando lo haces puedes añadir una carta de magia o trampa avis desde tu deck a tu mano puedes sacrificar otro otro monstruo boca arriba que esté en posición ataque de agua esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada una de las battle phase de este turno o sea durante este turno puede atacar una segunda vez digo la verdad es que la forma de convocarlo está sencilla nada más tienes que descartar dos monstruos de agua y lo bueno es que también la caja va a incluir otro mail mail que cuando lo descartas puedes convocar otro monstruo especialmente entonces ya serían dos por el precio de uno y aparte puede ser tu convocación normal entonces está muy bien luego tenemos el ua ua midfielder cuando sea 1200 dice puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano regresando un monstruo ua que controles a tu mano excepto este mismo monstruo o sea un monstruo de este mismo nombre solamente puedes convocar un monstruo un monstruo de modo especial ua midfielder una vez por turno de esta manera durante el turno de cualquier jugador puede seleccionar otro monstruo ua que controles regresa ese objetivo boca arriba a tu mano luego convoca de modo especial otro monstruo ua con diferente nombre solamente puedes usar este efecto de ua una vez por turno es simplemente para estar cambiando pero bueno eso es lo que hace el juego con los ua y bueno vamos a ver la última de las que dicen ahí galaxy cyclone es una carta de magia como tifón y todas esas pero dice selecciona una carta colocada de magia o trampa en el campo destruye la durante tu main phase excepto el turno en que esta carta fue enviada al cementerio puedes desterrar esta carta de tu cementerio luego selecciona una carta boca arriba de magia o trampa en el campo destruye la solamente puedes usar este efecto de galaxy cyclone una vez por turno esta si es una carta bueno puedes destruir dos cartas básicamente casi de a gratis y es una carta mágica o sea la puedes activar luego destruyes una carta entonces tiene turno ya puedes destruir otra carta pero que está boca arriba esto quiere decir que puedes destruir cartas por ejemplo la embestida amazonas digo obviamente si tiene un monstruo amazonas en el cementerio no se lo vas a destruir pero si la tiene se lo puede destruir entonces es cierto que es una muy buena carta la verdad así que supondría yo que es una ur venimos a hacer una ur y bueno como dije hay una carta que se ve cuando están pasando las cartas que se ve zangan y se ve el hacha de la desesperación vamos a dejar que aparezca ahí está precisamente está al ladito de zangan y es esta carta general rayo de la barrera de hielo dice dos mil 100 de ataque cuando un efecto se resuelve que fue activado por el efecto de un monstruo que está en el lado del campo de tu oponente él debe de descartar una carta o el efecto se ve negado es la elección de él más o menos digo es una barra de hielo la veo más o menos pero déjame quitar este vídeo porque ya 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 lo vimos todo pero pues bueno pueden negar un efecto y bueno ahora sí este regresando a lo que es esta filtración la verdad es que no sé no sabría decirles si es real o no real aquí pueden ver todas las cartas que hasta el momento están confirmadas como dije si quieren verla con más detallada detalladamente puede pueden ir a mi disco y ahí van a encontrar todas pero como dije no sé decirles si es verdad o no principalmente porque se fijan en el vídeo salía esta carta precisamente como si ya estuviera dentro del juego y ahorita la busqué en el juego y no está no ha aparecido no sé si la tiene algún personaje algún duelista legendario o si en algún evento ha salido esta carta si ustedes recuerdan esta carta por favor díganme en los comentarios de que si salió en tal evento o no nunca ha salido entonces puede que sí sea falsa o quién sabe qué onda y bueno ahora como creo que eso pudo haber hecho esta filtración o sea que fuera falsa y que él mismo la creó simplemente pues muy sencillo vamos a volver a ver el vídeo simplemente agarró pues la animación de las nuevas cajas y aquí le quitó las imágenes todas las imágenes y puso imágenes de cartas que ya estaban dentro del juego y bueno ahí ya puso pues descripción que él quería simplemente y listo y bueno eso eso de las cartas que se ven ahí pues como no están todavía pues no importa no y también la caja simplemente quitó la imagen de la carta de la caja perdón y listo ya con eso lo puede crear luego tuvo que hacer es modificar todos los textos que venían en todo el vídeo listo prácticamente pero lo único lo único que nos puede dar lo único que nos puede confirmar realmente si sí o si no es real esta filtración como dije es esta carta esta carta la única que apareció ahí como si ya estuviera dentro del juego entonces por si alguien si alguien la recuerda con eso ya podremos confirmar de que sí si es cierto o no no es cierto pero por lo pronto dejémoslo como que puede que no sea real por el hecho de que salió muy pronto o sea apenas va a salir la nueva mini caja y ya estamos viendo la siguiente caja grande se me hace muy extraño pero bueno ya ustedes miran por parte eso sea todo muchas gracias por ver este vídeo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este vídeo porque si a ustedes les gustó puede que algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye adiós